Queremos presentarles a las conductoras de la 36ª edición de Premio Lo Nuestro. Quiero invitar aquí al escenario a Clarisa Molina, Angélica Vale y Galilea Montigo. Bienvenidas las tres. ¡Bienvenidas las tres. Y me da muchísimo gusto estar nuevamente con ella desde hace unos ayeres en México, con Clarisa que también ya he tenido oportunidad de estar con ella. Son unas reinas y aparte que seamos en esta ocasión poder femenino, eso está maravilloso. Si uno trabaja y uno se prepara, vale la pena. Y estar al lado de estas dos mujeres para mí es un sueño hecho realidad porque, imagínate, la admiras muchísimo. Estar al lado de ellas trabajando es como que, ok, pinch me, por favor, bellísima. De verdad, así que es increíble. Y lo hace muy bien, lo hace muy bien. Pues yo, ya son varios años los que llevo en Premio Lo Nuestro. He estado como invitada, como conductora también varias veces. Y para mí siempre es una felicidad cada que me llaman a ser parte, aunque sea invitada o entregando un premio o estar al frente. Para mí es un honor. Y como te digo en esta ocasión, vale muchísimo la pena porque somos puras mujeres y arriba las mujeres. Y la sororidad ante todo. Me gusta esa palabra, sororidad. Que no se las pueden perder. En serio, cada que ves a los artistas ahí ensayando, a los bailarines, que también es la producción, que es una cosa espectacular. ¿Cómo dejan los artistas el alma desde los ensayos? Por eso no se lo pueden perder. Entonces, a la hora de estar en vivo, es otra adrenalina, es otra energía la que se tiene. Y si nosotros lo disfrutamos desde los ensayos, imagínense ustedes en casa. Yo no sé qué va a pasar porque si ellas se vistieron así para ahorita, no sé qué van a hacer mañana. Ay, 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 ay. Ya medio, ya, o sea, yo voy a venir en pants para que ya, no haya problema. No, 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 no. No, 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 no.